Por primera vez, el Extreme Experience incluyó a Guatemala en su gira por Latinoamérica y en su primera semana les inyectó adrenalina a los guatemaltecos con la oportunidad de conducir automóviles superdeportivos de las marcas más reconocidas. El evento está dirigido a todos los amantes de la adrenalina que buscan vivir una experiencia única al conducir unos de los carros más veloces como el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Gallardo, el Nissan GTR y el Audi R8 en el autódromo Pedro Cofiño. Acompañado de Huawei, Publinius tuvo la oportunidad de participar este domingo y la emoción se vivió desde el principio hasta el fin con dos vueltas completas por toda la pista en dos de sus vehículos más veloces. Los primeros cuatro días del evento tuvo una gran afluencia y continuará con la segunda etapa del 26 al 29 de marzo. No dejes pasar esta gran oportunidad, consigue tus entradas en todo ticket y siente que es conducir estos automóviles de hasta 545 caballos de fuerza. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.